Grabé la penca de un maje en tu nombre Unido al mío, entrelazados Como una prueba de la ley del monte Que ahí estuvimos enamorados Tú mismo fuiste quien buscó la penca La más bonita, la más desvelta Y hasta dijiste que también grabara Dos corazones con una flecha Ahora dices que ya no te acuerdas Que nadie se irritó Que son palabras Yo estoy tranquila porque al fin de cuentas En nuestro idilio Las pencas hablan La misma noche que mi amor cambiaste También cortaste aquella penca Te imaginaste que si la veían Pa' ti sería como una ofrenda Se te olvidaba que el maje sabía Lo que juraste en nuestra noche Y que a su modo él también podría Recriminarte con un reproche No sé si creas las extrañas cosas Que ven mis ojos Tal bestias hombres Las pencas nuevas que al maguey le brotan Vienen marcadas con nuestros nombres Y que a su modo él es